Bienvenidos a la Estrategia Aprende en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la sesión correspondiente a la semana 28, día 1 del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es Proponemos acciones para ayudar en la actual emergencia sanitaria. Agenda de la semana 28, día 1. Competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Actividad. Planificamos y escribimos un texto informativo sobre acciones para ayudar en la emergencia sanitaria. El reto de esta semana es elaborar, redactar nuestro texto informativo. ¿Sabías que antes de emitir una norma, el presidente lee informes de los diferentes ministerios? En uno de estos se lee que, después del periodo de cuarentena general, a partir de julio del presente año, se ha observado el aumento de los casos de COVID-19 en varias regiones, así como en Lima Metropolitana y Acayao. Situación que persiste, siendo probable que la mayor circulación de personas por el reinicio de actividades económicas, el transporte aéreo y terrestre interprovincial, así como la aglomeración de personas en los centros de comercio y transporte urbano, están relacionadas con este incremento de casos. Actualmente, el país se encuentra en la primera ola, pero con subepidemias regionales en diferentes estadios de evolución, por lo que se tienen subepidemias, donde la curva epidémica muestra un descenso, y otras regiones donde la curva epidémica está creciendo rápidamente, como en Arequipa, Ica, Huánuco, Juní, Moquegua, Tacna, Cajamarca, entre otros. Entonces, desde Aprenda en Casa, no podremos quedarnos de brazos cruzados. Tú te pondrías en acción y serás parte de la solución. Comenzamos el trabajo del día de hoy hablando sobre el texto informativo. Así que ve y trae tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias. Y comenzamos con la primera actividad. Vamos a planificar nuestro texto informativo. Para ello, debes extraer de tu portafolio de evidencias los apuntes que registraste la semana pasada. Sí, o también, si es que lo tienes en tu cuaderno de comunicación, tráelo. Debes de tener en cuenta que los textos informativos describen acontecimientos y situaciones reales, y su propósito comunicativo es transmitir información sobre la realidad. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, vamos a continuar leyendo a continuación algunos ejemplos. Dice La nueva convivencia social En este nuevo periodo de flexibilización se permite cuando sea estrictamente necesario y justificado a la circulación peatonal en las horas fijadas y obedecer las vitales reglas de esta nueva convivencia social. Esto es, usar mascarilla apropiada, mantener una distancia entre personas de al menos 1.5 metros y lavarse las manos en forma constante con agua y jamón. Segundo ejemplo Se amplía la emergencia sanitaria hasta el 7 de diciembre de 2020. El presidente de la República, a través de la publicación del Decreto Supremo 027 de 2020, prolongó la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días en el marco del estado de emergencia decretado para controlar el coronavirus en el Perú. De acuerdo con la norma aparecida en el Diario Oficial El Peruano, el 28 de agosto de 2020, la prórroga se cuenta a partir del 8 de septiembre y durará hasta el 7 de diciembre del presente año. Y último ejemplo del día de hoy, la salud pública. Recomiendan incrementar el consumo de alimentos ricos en hierro para prevenir anemia infantil en tiempos de pandemia. El Ministerio de Salud del MinSA recomendó a los padres de familia incrementar el consumo de alimentos ricos en hierro, así como suplemento en este nutriente esencial para prevenir la anemia infantil en tiempos de pandemia. Después de haber leído estos textos, ten presente que en la planificación de tu texto informativo se debe de adecuar a esta situación comunicativa, es decir, hablar sobre el mismo tema, teniendo en cuenta la forma, cómo se está haciendo el contenido y el contexto que queremos lograr. Debes utilizar un lenguaje directo. Debes de utilizar un lenguaje directo. No te olvides de ello. Ahora vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos para la planificación de tu texto informativo. Primero, determina el tema. ¿Cuál es el tema del cual vamos a abordar en esta oportunidad? ¿Cuál es el tema del cual vamos a abordar en esta actual emergencia sanitaria? Luego, identifica a quienes va dirigido. Así es, a las personas con las que vivimos, así como también a nuestros compañeros. Determina el lenguaje que utilizarás. Luego, vas a seleccionar las fuentes de información para tu texto informativo. Es decir, qué artículos, qué lecturas vas a tomar como referencia para poder informarte y poder redactar tu texto. Luego, vas a elaborar los contenidos de tu texto informativo. Y vas a establecer el tipo y el tamaño de letra para que tu público pueda leerlo con facilidad. Además, si gustas, puedes incorporar imágenes que estén ligadas con el tema que estás informando. A continuación, comenzamos con nuestro primer momento de lectura. Es importante que manejes información sobre el tema que vas a proponer, vas a redactar en tu texto informativo. Pues te servirá como insumo para esbozar tus ideas. El día de hoy te proponemos dar la lectura del texto titular coronavirus alimentación para personas con COVID-19 y también te sugerimos que procedas a leer el decreto supremo que prorroga la emergencia sanitaria declarada por decreto supremo 008-2020 prorrogada por decreto supremo 020-2020. Una vez que hayas leído ambos textos, hayas identificado las ideas más importantes que te pueden ayudar para la redacción de tu texto informativo, vas a proceder a redactarlo. Recuerda que para esta primera versión de tu texto informativo debes tener en cuenta que el lenguaje que utilices debe ser formal y estándar de acuerdo con la temática tratada. Además, este lenguaje debe ser coherente, directo y objetivo. Evita utilizar recursos como metáforas o jergas. No olvides agregarle algunos recursos como el resaltado o letras en negrita, gráficos, imágenes para facilitar al lector la comprensión de la información. Para cumplir con las características del texto informativo, es importante que el mensaje que se quiere transmitir sea preciso y explicado de forma clara, porque lo importante aquí, al fin y al cabo, es que quien lo lea interiorice un nuevo conocimiento. Las ideas y mensajes en tu texto informativo deben presentarte correctamente ordenados. Para ello, puedes recurrir a poner ejemplos para que se entienda plenamente lo que quieres explicar. Por eso es necesario el uso correcto y exacto de los signos de puntuación. Entonces, una vez que has terminado de redactar la primera versión de tu texto informativo, no olvides mandarle una copia o una evidencia del mismo a tu profesor. Eso sería todo por hoy. Gracias.